Somos San Lorenzo. Viví con nosotros la minicopa TNT Sport. ¡Vamos San Lorenzo! ¡San Lorenzo! ¡San Lorenzo! ¡Vamos San Lorenzo! ¡Oh! ¡Vamos San Lorenzo! ¡San Lorenzo! ¡San Lorenzo! ¡Vamos San Lorenzo! ¡Ganar! ¡Tenemos que ganar! ¡San Lorenzo! ¡San Lorenzo! ¡A momentúmen! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Se viene el 7 gol! ¡Esturrezol! ¡Dejando eso! ¡Apareció a los 5 minutos! ¡Lucas es tu trece! ¡Van a abrir el marcador! ¡Había jugado antes! ¡Juego! ¡Van a abrir el primero! ¡La 9 es 1! ¡Renor 3 en 0! ¿Cómo andás? ¿Cansado es lo primero que te quiero preguntar? Sí, sí, bastante. ¿Sos de jugar así, partidos con tanta gente, con tanta tensión, casi como un partido de primera o no? Sí, sí, sí. Bastantes partidos jugué así, casi todos. Y contame esta experiencia, más allá de jugar para tu familia, para amigos, para los que generalmente te van a ver, jugar también para los que te miran por televisión. Sí, me siento muy bien. ¿Nervios o fue un partido normal? Nervios, nervios. ¿Más nervios jugando o en el momento previo? ¿Qué sé yo? Anoche, mientras venían en el colectivo para la cancha, ¿cómo era esa charla con los chicos? Sí, sí, anoche me sentía más nervioso y sí, estábamos todos nerviosos, estábamos todos hablando de que nos iban a grabar por la tele y todo. Y esta experiencia, más allá de que son muy chicos, ustedes tienen entre 10 y 11 años, de viajar con el plantel, de hospedarse en un hotel, de comer todos juntos, seguir casi como un cronograma de un futbolista de primera división. Sí, esta es ya la segunda vez que viajamos. ¿Te gusta? Sí. Contame quién es tu jugador favorito y por qué. Messi, porque es un crack. ¿Y de San Lorenzo, del plantel actual o alguno que ya no esté? Blandi, el que me va a gustar. Blandi, porque juega más o menos en tu posición, es a él al que mirás. Sí. Bueno, muchísimas gracias, a seguir disfrutando y a descansar, mirá que no es este el único partido que vas a jugar. No, no, ya sé. ¿A quién querés saludar que te están mirando ahora por la tele? A mi familia. Bueno, un abrazo grande. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!